San Vicente previene. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gemma Vega Orellana, Presidenta de la Agrupación de Discapacidad Juan Carlos Saldías de acá de San Vicente y los vengo a invitar a cuidarse. Si tienes que salir, mascarilla, uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social y cuando regreses a tu hogar el protocolo correspondiente de entrada y sale solamente si es necesario. Lo más importante, invito a la comunidad en general a acercarse a las personas con discapacidad y adultos mayores para saber si ellos necesitan alguna ayuda de ustedes. En estos momentos tenemos que estar todos unidos y apoyarnos. A los adultos mayores y personas con discapacidad los invito a quedarse en su casa, salir solamente si es necesario, pedir ayuda, colaborar y por esto quédate en casa. Cuidémonos, nos volveremos a ver pronto. San Vicente previene.